Lo informábamos al inicio de la emisión, por un voto se acaba de hundir en la plenaria del Senado el proyecto que creaba 16 crules para las víctimas de la violencia. Vamos al Congreso de la República. Edwin Gutiérrez, ¿qué fue lo que pasó? Pues, Yamit, el final de este periodo de fast track, este mecanismo que permitía aprobar proyectos mucho más rápidos relacionados con el proceso de paz, terminó muy mal porque se hundió esta iniciativa, se crearían 16 nuevas crules, escaños, asientos en el Congreso para que fueran ocupadas por las víctimas de la violencia. Finalmente faltó un voto, se necesitaban 51 votos, solo hubo 50 y entonces pues se hunde esta iniciativa. Aquí tenemos algunas reacciones. Queremos que las víctimas estén, pero como verdaderas víctimas, no sometidos a un proceso electoral que todo el mundo sabe, les va a impedir llegar. Una gran frustración para 8 millones de víctimas, sobre todo víctimas que están en territorios alejados, territorios golpeados por el conflicto, que nunca han estado representados. Completamente deprimente. Seguramente había congresistas pidiendo y chantajeando, pero quien tiene la culpa de esto realmente es el gobierno nacional. Le pido al gobierno, en nombre de las 8 millones de víctimas y de quienes firmamos esta paz, que provea las curules de las víctimas por estado de excepción.